Durante estos días se desarrolló una noticia, la cual algunos medios malintencionados, otros medios malinformados, dieron a conocer de un supuesto secuestro al ingeniero Tactú. Tactú forma parte de una de las compañías constructoras de mayor renombre ahora mismo. ¿Qué pasa? Cuando se habla de secuestro, se dice secuestro cuando una persona es retenida y a cambio de dinero pretenden darle la libertad. Eso no ha pasado, no han exigido en ningún momento ningún tipo de dinero. Entonces diríamos un rapto, pero tampoco es rapto, porque cuando usted rapta a una persona que no es por dinero, sino con otros fines, usted dice, bueno, raptaron al ingeniero Tactú. Ni ha habido secuestro, ni ha habido rapto. Realmente lo que ha existido ahí es una situación familiar, de índole familiar, donde hay intereses de por medio, su ex esposa e hijos, tomaron la decisión de recluir al ingeniero en un centro, supuestamente porque él tenía problemas mentales. ¿Por qué se habla de que hubo un tal secuestro o rapto? Por la manera en que él fue intervenido, usando miembros policiales en su buena fe, porque usted como ciudadano agarra y va a cualquier estación policial y hace un llamado de auxilio o para que le apoyen en algo que esté dentro del marco de la ley y la policía debe auxiliarlos. Estas personas se hicieron valer de las autoridades policiales e interceptan al ingeniero Tactú, el cual iba con su actual pareja. Lo extraño es que el ingeniero Tactú goza de muy buena mente. Lúcida. Lúcido. Y al momento de que la policía intercepta al ingeniero, se desmontan unos elementos y una persona vestida de enfermero o doctora, no sabemos realmente si lo sea, y sin mediar palabra agarra una jeringuilla con una sustancia y lo inyectan. Tranquilizante. Dice, puede usted pensar que un tranquilizante puede ser otra sustancia con el fin de verdaderamente crear un cuadro clínico y ponerlo de mente, porque no sabemos realmente qué fue lo que le pusieron. Le pusieron, pudieron haber puesto hasta ácido de batería y usted no sabe qué diablo le pusieron y qué le puede generar esto al ingeniero. Pero este accionar se llevó a cabo por parte de su ex esposa y sus hijos. Se dice, se dice, que ellos alegan que él tiene problemas de demencia cuando él está manejando obras, obras millonarias. Se dice que esta empresa del ingeniero Tactú maneja alrededor de mil millones anuales donde quieren agarrar y crear una estrategia, una situación para deshabilitar al ingeniero Tactú y poder alzarse con la suma millonaria que este ha venido generando. A veces es mejor no tener nada.